La, 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 la Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir Pero después mi canción se hizo triste Y lloró cuando yo te perdí Que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Música Que tu canción se hizo triste Pero yo no Cuando yo te perdí Que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti A ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti Música